Los tígeres del Lisei visitan a los gigantes del Cibao en la continuación de la serie Lidon de Show en este tu canal WVC de Show. ¿Qué pasará en este partido? No lo sabemos. Por eso es que te invitamos a verlo por completo. Darle like si no lo has hecho. Y si eres nuevo por aquí, suscribirte para no perderte todo el contenido que trae este canal de WVC de Show con la Liga Invernal Dominicana. ¿Quién ganará? Dejándonos los comentarios. Activa la campanita. Lisei y gigantes. Adalberto Mejía versus Adonis Medina. ¿Quién se llevará la victoria? Vamos a verlo a continuación. ¿Qué es lo que entoní, Frey Chiquen, mi gente? No, búltiples de Perillaki. Bienvenidos al canal de WVC de Show. Continuamos hoy la serie de Lidon de Show. Hoy el equipo de los tígeres visitando al equipo de los gigantes del Cibao. El partido anterior que subimos el lunes, que si usted no lo ha visto, le invito a que vaya. Ahí arriba va a salir una tarjetita para que no se pierda ese partido entre León del Escogido y Águilas Sibaeña. Un partidazo de pelota, que le invito a que lo vea. Y también le invito a que si usted no se ha suscrito al canal, aproveche y se suscriba para no perderse todo el contenido de este canal de WVC de Show con esto de la Liga Dominicana Virtual y otros temas que estamos subiendo aquí. Lisey visitando gigantes. Vamos al terreno de juego a ver este juegazo. A ver quién ganará. Déjanos en los comentarios. Vamos arriba. Estamos aquí en el terreno de juego, señores, para este partidazo de pelota entre los tígeres del Lisey, gigantes del Cibao, aquí en su canal de WVC de Show. Ahí están los gigantes, señores, tratando de darlo todo por el todo, con personajes o con jugadores como lo es Marcelo Zuna, Moisés Sierra, Jordani, Valdespín y un sinnúmero de jugadores. Vienen a enfrentar o vienen a lanzar hoy por el equipo de los gigantes. El señor Adalberto Mejía, vamos a ver cómo le va y a ver quién le viene a dar la bienvenida por el equipo de los tígeres del Lisey. Emilio Bonifacio, el capitán azul, viene a tomar el primer turno. El picheo de Mejía, aquí viene, batazo de fly elevado para todo el desfielder. Allá va la pelota, allá va el desfielder, allá se va la pelota, cierra. La pelota, se fue de cuadrangular, cuadrangular de línea por parte de Emilio Bonifacio abriendo el partido. Le da ventaja rápidamente a los tígeres, una carrera por cero, un palo, señores. Ahí está, Bukity, al primer picheo que vio, para aquel lado, señores, cuadrangular de la primera carrera para los tígeres del Lisey. 1-0 el juego. Mejía enfrenta a Mejía, preparado en el box. El picheo, aquí viene, batazo de fly elevado que viene rápidamente. El centro campista, captura la pelota y así cae el primero de la entrada para los tígeres. La alineación de los tígeres, Emilio Bonifacio, primer bate, segundo Erick Mejía, tercero Nomar Mazara, cuarto Jermín Mercedes, quinto Jorge Bonifacio, sexto Hanley Ramírez, el séptimo Ronnie Mauricio, y Mauricio Odao, el lugo octavo y noveno Michael de la Cruz. Reparado Mejía para Mazara. El picheo, aquí viene, batazo de línea que va a picar allá entre el ex-center. Tiene que buscarla rápidamente. Iría allá va el corte y está llegando a segundo. Bueno, botó la pelota. Vamos a ver si se fue para tercera, el corredor, el tiro y llega quieto. Un mal corte ahí por parte del center fielder y aprovecha a Mazara para meterse a tercera, anótele doblete y error en la jugada a este batazo. Un mal tiro ahí por parte de Siria el corte, totalmente desviado. Sey en tercera. Mercedes saca un batazo elevado para todo el left field. Vamos a ver si se va a ir para la goma. Va a haber jugado en el home. Allá la captura el left field, en el tiro es a la goma. Allá va el corredor, el lanzamiento y llega quieto. Anota la segunda para el equipo de los tigres del Lisey, que ahora toma ventaja con ese elevado de sacrificio, dos por cero. Trae tirándole al tercero, se lo lleva con la curva a Bonifacio. Jorge Bonifacio ponchado ahí para el tercero de la entrada. Pero anotan dos los tigres en la primera parte del primer episodio. Dos para los tigres, cero para los gigantes. El abridor por el equipo de los tigres, Adonis Medina, quien va a estar enfrentando a esta poderosa alineación de los gigantes. José Ciri viene a recibirlo. Vamos a ver. Ya tiene su conteo en dos y dos. Batazo de Ciri para el right field. La pelota va a picar de imparable. Allá tiene que cortarla rápidamente. Mazara, en primer está el rayo. José Ciri con sencillo. Leury García viene a batear con hombre en primera. Sin out. Elevado para el center field. La pelota pica de imparable en el center. Corredores en primera y segunda para los gigantes. Abriendo aquí la parte baja del primer episodio. Bueno, cuidado con los gigantes. El oso, Marcel Ozuna, viene a tomar el turno. Vamos a ver cómo le va aquí. Corredores en segunda y primera con cero out. Preparado. Batazo de rolling por el short. El short es top, Mauricio. Le pasa al segunda base. El segundo, primera, doble matanza. Por la vía. 6-4-3. Cae Ido South ya para los gigantes. Se mueve el corredor a tercera. Mientras vemos la alineación de los gigantes. José Ciri, primer bate. Leury García, segundo. Marcel Ozuna, tercero. Cuarto, Juan Francisco. Quinto, Moisés Sierra. Sexto, Jordani. Valdezpin. Séptimo, Hansel Alberto. Wester Riva, octavo. Y noveno, Kelvin Gutiérrez. El caballo gigante, Juan Francisco, a tomar el turno. La cuarta mala para Juan Francisco. Y va para primera por boleto. Hombre en las esquinas ahora para los gigantes. Moisés Sierra, quien está alineado de quinto bate aquí en esta ocasión. Conteo de dos bolas, dos strikes para Moisés. Matazo elevado para el center field. Ya le está buscando rápidamente. Ya se detiene unos pasitos y captura para el tercero de la entrada. Serval entrada sin carrera para los gigantes. Conectaron dos indiscutibles, pero no pudieron capitalizar. Tigres dominan dos por cero a los gigantes. Dao el lujo con dos out. El lanzamiento de Mejía aquí viene. Matazo que va buscando rápidamente el left fielder. Moisés Sierra. Le llega, captura y así cae. El tercero de la entrada sin carrera ni indiscutible. Se van los tígeres. Continúan dominando dos por cero a los gigantes. Matazo con la punta del bate. Se va a tener que quedar con ella. Tiró a primera, pero llega quieto. Anótele indiscutible ahí. Eso es un imparable. Bueno, Webster Rivas saca un batazo elevado de fly profundo para todo el right field. Allá le llega a Mazara casi en la zona de seguridad. Ahora hay una out. Buen corring. Bueno, hay dos outs ahí con esa jugada de Mazara corriendo a toda marcha hacia atrás. No viene Kelvin Gutiérrez a tomar turno con hombre en primer y dos outs. Batazo inofensivo. Rápidamente tiene que apurar. El tir va a segunda y retira por out forzado. La vía 6-4 para el tercero de la entrada. Se van los gigantes sin carrera. Continúa dos por cero ganando los tígeres del diseño. Batazo elevado profundo para todo el right field. Allá tiene que buscarla. Rápidamente Marcelo Zuna. Que llega y captura la zona de seguridad para el tercero de la entrada. Se va sin carrera el equipo de los tígeres. Continúa el partido. Dos a cero arriba los tígeres del diseño. Marcelo Zuna viene a tomar turno. Bueno, Marcelo Zuna conecta. Batazo elevado profundo. Por todo el left field. Allá va la pelota. Allá va el left. Se detiene. La pelota. Dígale adiós. Cuadrangular enorme por parte de Marcelo Zuna. Vamos a ver. Aquí viene llegando, señores. El hombre poniendo la primera carrera para el equipo de los gigantes en la pizarra. Un picheo rompiente que se quedó en el mismo centro. Puff. No la desaprovechó. Y la pegó allá. En el caballo. Allá le dio a la pelota. Mírenla ahí. Vamos arriba. Juan Francisco. Francisco saca batazo por primera que la tiene Handley Ramírez. El mismo piso. Y por la vía tres sin asistencia. Cae el tercero de la entrada. Pero antes, Marcelo Zuna. Tukiti por todo. El left fielder. Poniéndole número a la casa de los gigantes. Dos para los tígueres. Una para los gigantes. Tazo de línea de Mercedes para el center field. La pelota pica buena de imparable. Ahí está Jemir Mercedes con sencillo. Anglando en primera. Tazo de línea de Bonifacio al right field. Allá está el indiscutible para Jorge Bonifacio. Corredores ahora en segunda y primera sin asistencia para los tígueres. Bien conectado ese batazo de Bonifacio. Ese picheo se quedó en la parte baja del plato en la zona de strike. Que dio muy bien para la banda contraria. Preparado Mejía. El picheo para Ramírez. Batazo para el right field. La pelota va a picar. Tiene que cortarla rápidamente. Marcelo Zuna se durmió un poco con la pelota. El tiro a la goma. Y anota desde segunda la carrera número tres para los tígueres. Que ahora toman ventaja de dos. Tres por uno el partido ahora. Batazo de Ramírez ahí. Remorcador de carrera. La número tres para el equipo de los tígueres. Delicei. Miren cómo se deslizó ahí Mercedes. Ágil Mercedes. Una visita al montículo aquí. Está un poco descontrolado. Vamos a ver. Batazo para el right field. Y esa va a picar. Se va a internar allá en todo el right field. Tiene que cortarla rápidamente. Marcelo Zuna. Mandaron el corredor de segunda. De que estaba en primera para la goma. Allá va el tiro al corredor. Y se barren las bases señores. Con doblete remorcador de tres. De Dago el lugo. Aquí en la parte alta del cuarto. Dándole ventaja ahora a los tígueres del Liseis. Seis carreras. Por una. Guau. Qué rally señores. Armado este equipo aquí. Tazo. Se tira de cabeza. No puede con ella. Valde Spinn. Va para la goma el corredor. Allá va el tiro de Marcelo Zuna. El corredor. Y anota la número siete para los tígueres. También aquí en el cuarto episodio. Siete por uno el partido. Sencillo para Michael de la Cruz. Colocando bien esa pelota. Ahí no le pudo llegar. El segunda base. Valde Spinn. Y ahora toma ventaja a los tígueres. De seis carreras. Nuevo lanzador. Juan Minaya viene a hacerse cargo. De la situación aquí. Acaso que tiene el lanzador. Le pasa al Seor. El Seor la primera. Doble matanza. La vía. Uno. Seis. Tres. Caen dos aos aquí. En la parte alta del cuarto episodio. Levado que busca el receptor. Huestro Rivas. Captura. Y cae el tercero de la entrada. Pero antes. Los tígueres. Anotan. Seis carreras. No. Seis no. Anotaron cinco carreras. Esta entrada. Y toma ventaja. Siete por uno. Ante los gigantes. Del Cibao. Hansel Alberto. Saca batazo para el Ray. Fila. Ya viene rápidamente el Ray. No va a poder llegarle. Sencillo para Hansel Alberto. Su segundo del partido. Bueno. Batazo entre dos. Allá la pelota. Pica buena. Anota desde segunda. El corredor. Hansel Alberto. Y está llegando a segunda con doblete. Huestro Rivas. Le ha dado bien dos veces a la pelota. Pero ahí está ese doblete bien conectado nuevamente. Ahora la banda contraria yéndose bien con ese picheo afuera. Poniéndola ahí entre dos. Iré marcando la número dos para los gigantes. Siete por dos el partido. Bueno Gutiérrez conecta batazo de fly elevado entre el Lex Center. Esa también va a picar y va a chocar contra la pared. Viene desde segunda anotando Rivas. Anótele doblete a Kelvin Gutiérrez. Remorcador de la tercera de los gigantes. Que ahora pone en el partido siete carreras por tres. Cepillo se quedó colgando ahí ese slider. Y la aprovechó bien y la mandó a Yala a todo el Lex Center Field. Siri conecta batazo de línea para el right field. Viene para la goma el corredor. Se le fue la bola a Masara. Y va doblando por segunda. Siguió para tercer el rayo de Siri. Allá va el tiro. Allá va el corredor y está anotando. Anótele hit. Bueno le dieron triple. Triple remorcador para Siri. De la número cuatro de los gigantes. Siete por cuatro el partido ahora señores. Leury García viene a tomar el turno. Preparado el picheo. Atazo por el medio del terreno de imparable. Sí. La bola se va allá. Viene el tiro a primera y llega quieto. La tomó el segunda base evitando que se fuera el center. Pero como quiera anotó. La número cinco para los gigantes. Siete a cinco ahora el juego. Remorcador. El hit para Leury García. Tres y dos la cuenta para Osuna. Corredor en primera. Hay cuatro dentro para los gigantes en esta entrada. El picheo. Atazo de fly para todo el right field. Osuna la pelota. Pica de imparable. Va doblando para segunda. Osuna va para la goma. El corredor que estaba en primera. Y está anotando la número seis. De los gigantes del Cibau. Aquí ahora siete por seis. El partido por la mínima. Un rally de cinco. Llevan aquí en la parte. Va del cuarto. Y el corredor. Que representa el empate. Que es Marcelo Osuna. Está en segunda. Con doblete señores. Conecta Batazo por primera base. Ahí la tiene Harley Ramírez. El mismo va y pisa. Y lo retira por la vía tres sin asistencia. Pero antes. Los gigantes se vuelven locos. Y galopan grande aquí. Anotan cinco carreras. Siete para el I6. Seis para los gigantes. Vamos a la parte alta del quinto episodio. No se mueva. Batazo por segunda. Valde Spinn la tienda. Le pasa el short. Uno a primera. Double play. Por la vía. Cuatro, seis, tres. Termina la entrada para los tígeres. Sin carreras. Siete a seis. Continúa el partido. Vamos a la parte baja del quinto episodio. El bullpen de los tígeres ya se activa con Garcés y Robinson Leijer. Quienes están calentando ahí para entrar en cualquier momento. Dos bolas. Un strike. Es el conteo para Moisés Sierra. El picheo. Batazo de línea de Sierra para el Let's Field. La pelota. Pica de imparable. No puede con ella Bonifacio. Anótale sencillo a Moisés. Jordani Valde Spinn viene al bate. Valde Spinn conecta batazo allá entre el Let's Center. Que la pelota pica de imparable. Va doblando de segunda para tercera. Viene Moisés Sierra. Allá está Jordani Valde Spinn llegando a segunda con doblete. El tiro a la goma. Quieto en la goma, señores. Doble remorjador de Jordani Valde Spinn. Aquí en la parte baja del quinto que empata las acciones. Valde Spinn siempre oportuno. Como todos sabemos. Y aquí conecta ese batazo. Invitando a suscribirte y darle like al video. Nuevo lanzador para el equipo de los Tigres. Freddy Dolce. Viene a hacerse cargo de la lomita. Bueno, Hansel Alberto conecta batazo elevado para el Centerfield. A toda marcha va el Center. Allá va la pelota. Vamos a ver. Se fue Valde Spinn para tercera. Allá va el tiro. Allá va el corredor. Y llega quieto. Reparado. El lanzamiento. Aquí viene. Atazo inofensivo para... Que busca rápidamente de la cruz. Cuidado. Va a haber jugado en primera. ¡Oh! En primera base. Cerradísima la jugada. Pero Jordani Valde Spinn con doblete. Remorjador de carrera. Empata el partido aquí. Para darle ahora un juego cerrado aquí a todos los fanáticos de este canal WC de Show. Suscríbete si no lo has hecho. Atazo elevado que busca rápidamente José Ciri el radio. Allá va toda marcha. Ciri. La pelota. Ciri le llega. Ahí captura la pelota. Casi en la zona de seguridad. Tremenda jugada por parte de José Ciri. Haciendo lo que siempre sabe hacer bien. Fildear. Ahí está. Primero de la entrada. Tremenda jugada, señores. Tremenda atrapada de Ciri. Atazo para el Let's Field. Tienen que buscarla rápidamente. El Let's Field. Va para la goma, Mauricio. Va a haber jugado en la goma. El tiro, el corredor. Y lo prenden en la goma. Tremendo el tiro por parte de Moisés Sierra, señores. Una tremenda jugada poniendo fuera en la goma a Ronnie Mauricio. Tiro perfecto. Esperado con la banda de música. 7 a 7, Lisey y Gigantes. Vamos a la parte baja del sexto episodio. Batazo de línea de Ozuna por el center field. La pelota pica de imparable. Bien conectado el batazo. Hombre en primera para los Gigantes. Bueno, Juan Francisco. El caballo gigante. La pelota. Dígale adiós. Cuadrangular enorme de Juan Francisco. Para poner ahora 9 por 7 el partido de pelota aquí en la parte baja del sexto episodio. Pichao que se quedó medio a medio y no lo desaprovecha. Con ese cuadrangular Juan Francisco. Ahora dándole ventaja 9 por 7 al equipo de los Tigres. Perdón, al equipo de los Gigantes del Cibao. Ante su antiguo equipo de los Tigres del Lisey. Miren el perreo de Juan Francisco. Ese abusador. Vamos a ver cuántos pies. 422. Esa se iba en cualquier lado esa. Moisés Sierra ahora. Lo hace con el guante. Y ahora con el bate, señores. La pelota. Dígale adiós. Cuadrangular para Moisés Sierra. Haciéndole honor a su amigo Edwin Encarnación ahí. Y yo te invito a que si tú todavía no tienes este juego. Aproveches y vayas. Y nos escribas por bien. Cómo adquirir este modo de juego. Donde están las águilas y vayas. Leones del escogido. Tigres del Lisey. Gigantes del Cibao. Toro del Este. Estrella Orientales. Un juego de pelota solamente de la Liga Dominicana. Donde están los seis equipos de aquí. Escríbenos para adquirirlo. Saber cuáles son los requisitos. Si tiene PlayStation o tiene Xbox. Vamos arriba. Vamos arriba. Nuevo lanzador Robinson Ledger viene a tomar turno ante esta rebelión de los gigantes. Viene a lanzar a Jordan y Valdespín en dos bolas, dos strikes. Reparado Robinson Ledger. El lanzamiento. Atazo de Valdespín que busca rápidamente el campo corto. La atiende a la captura y cae el tercero de la entrada. Pero antes, los gigantes se vuelven locos, señores. Y alman un rally aquí. 10 a 7 ahora el juego de pelota. Dominando a los gigantes a los tigres. Amy Goodwin viene a lanzar ahora por el equipo de los gigantes. Se fue al corredor. Allá va el tiro al corredor. Y prendieron a Bonifacio en segunda base. Por estar ahí buscando carrera el equipo de los tigres del D-6. Tremendo el tiro por parte de Wester Rivas ahora poniendo fuera a Emilio Bonifacio. Tiro perfecto a las manos de Hansel Alberto. Tazo que busca rápidamente Moisés Sierra. Se tira, pero no. La pelota se va hacia atrás. Tiene que cortarla rápidamente. José Siri. A detenerse en segunda con doblete. Tazo elevado al center field. Allá está ya midiendo la José Siri. Unos pasitos. Captura y cae el tercero de la entrada. Se van los tigres sin carrera. Se han jugado seis entradas y media. Diez para los gigantes. Siete para los tigres. Se fue por la vía del ponche. Retirado ahí. Con ese lanzamiento. Ahí se lo llevó Leier para el tercero de la entrada. Se va la entrada de uno, dos y tres para los gigantes. Diez a siete. Vamos a la parte alta del octavo episodio. Batazo para el letfiel. Allá la busca rápidamente Moisés Sierra. Le llega y captura. Haré el tercero de la entrada. Se va de uno, dos y tres el equipo de los tigres aquí en el octavo. Siete para los tigres. Diez para los gigantes. Volvemos en breve. Nuevo lanzador Michael Félix. Viene a hacerse cargo de la lomita aquí en el octavo de los gigantes. Bueno, batazo para el letfiel de Leury García. Anótale sencillo a García. Lleva de cinco o tres ahora en el juego de pelota. Amenazan los gigantes con irse arriba. Con tomar más. Una bola, dos strike. El conteo, el picheo para Sierra. Strike tirándole al tercero. Se va con ese picheo alto y adentro. Para el tercer lado de la entrada de los gigantes. Continúa el partido diez por siete. Vamos a lo que podría ser la última. Oportunidad para los tigres. Pierden de tres. Diez por siete. Lanzador José Leclerc. Viene a cerrar. O atrás de cerrar este partido ante los tigres. Batazo elevado que viene rápidamente. Marcelo Zuna. Unos pasitos. Captura. Y cae el primer out de la entrada. Invitándote a suscribirte si no te has suscrito. Darle like si no lo has hecho todavía a este video. Y compartir para que sigamos dando más contenido. Y tú puedas recomendar. Elevado de Bonifacio que busca el tercer avance. Ya está Gutiérrez debajo de la pelota. Y la captura para el segundo out de la entrada. Ley de uno para ganar el equipo de los gigantes. Swim buscando y nada. Se lo llevó el abusador de José Leclerc. Y de esa manera el equipo de los gigantes del Cibao. Se lleva la victoria viniendo desde atrás. Un partido que estaba one size. Siete por una. En el quinto episodio. Pero no se durmió nunca. No se detuvo nunca el equipo de los gigantes. Y de esa manera se lleva la victoria. Tien por siete ante los tigres del Liceo. Y quiero invitarte a que te suscribas. Si no te has suscrito. Actives la campanita. Le des like a este video. Compartas. Sigue viendo los videos que aparecen ahí arriba. Y también los videos que salen recomendados. Por allá. Por acá. Siempre mantenerte activo con este canal. Si no tienes este juego. Acuérdate. Ir a Instagram. WSD Show. Lidón de Show Oficial en Instagram. En la descripción están los links. Para que así puedas seguirnos por allí. Y así pues también puedas preguntar. Cómo adquirir este modo de juego. De la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Ve a ver ese video que aparece por allá. Creo que aparece por allá. Creo que es. Sí señor. Aparece por allá. Ve a verlo. Que también te va a gustar. Un abrazo. Dios me le bendiga. See you later mi gente. Bye bye.